hola amigos y clic en bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon city en esta ocasión les vamos a mostrar cómo conseguir gemas en las tareas de dragon city la verdad que por ahí me estaban diciendo clic en por favor es un nuevo vídeo porque ya no funciona podría ser un nuevo vídeo para conseguir las gemas todavía funciona ya no funciona qué es lo que pasa a veces ya hice ya hice las tareas y no me dieron ninguna gema bueno amigos aquí para los que quieran conseguir estas gemas en las tareas aquí los tips para poder conseguir todas esas gemas que bueno a veces la necesitamos en la carrera o también para comprar las islas si no necesitan que más bueno pues no vean el vídeo pero si necesitan gemas no se pierdan en este vídeo y comenzamos ahora les voy a dar los tips y es mucho muy importante así que pongan muy atención si no entienden algo de lo que dije pues simplemente comenté haga un comentario para que le responda su pregunta bueno aquí vamos lo primero que tienen que hacer algo muy sencillo y es mucho muy importante porque si no es la causa de que no les dan las gemas lo primero que tienen que hacer es si tienen alguna clase de bloqueo de anuncio en su móvil pues tienen que quitar ese bloqueo porque si no no les van a dar las gemas y si y si hacen un reporte a social point tampoco le va a dar las gemas ya que es un programa muy independiente a social point este es esta que más se las dan solo por ver por 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 hacer estas tareas y cuando estamos teniendo un bloqueo de anuncio no no las dan aunque hagan toda la misión que tienen que hacer en los juegos no se las van a dar bueno para desbloquear los anuncios del móvil tienen que ir a asistencia vayan primero tienen que ir ajuste del móvil y luego vayan asistencia de google ahí van a encontrar desbloquear o bloquear los anuncios quiten no porque si si el anuncio están bloqueados es la causa que no les dan las gemas ese es uno el primero y muy importante no se olviden tienen que desbloquear en su móvil los bloqueos de anuncio ir a google ajuste de google ahí está en el móvil y si no pues me imagino que en el si tienen un iphone pues entonces también busquen alguna clase de bloqueo en su en los ajustes de su móvil del iphone bueno ahora sí vamos a las tareas ahora mismo estoy estoy jugando un juego que se llama blaze o paro ese juego me va a ganar 150 gemas vamos a las tareas para explicar un poquito por aquí aquí están las tareas funciona bastante bien pero hay que hacerlo exactamente como es aquí si lo hacen diferente o no terminan la misión que deben de ser pues no más no más no no les van a dar las gemas hay que hacerlas bien y en ocasiones se tarda de uno a dos días a veces hasta tres días no eliminen el juego hasta que no les den las gemas por ejemplo uno de los juegos que recomiendo es este lords móvil este juego está bastante genial está bueno para jugarlo no lo grabó pero está está bueno y aquí solamente hay que llegar al nivel 30 al nivel 30 el otro juego que estoy jugando qué es blaze o baro este juego no aparece aquí pero te dan a ganar 150 gemas y tienes que hacer el centro urbano a nivel 7 ya lo hice todavía no me dan las gemas ya lo ya lo hice yo creo que si no me las dan hoy me las darán mañana otra cosa es de que cuando terminen la misión por ejemplo en este blaze o baro que ya terminé debo de una vez terminado la misión debe de venir a dragon city directamente y que dragon city cargue para que en el momento que carga les dan las gemas ahora todavía no me lo dan pero como ya dije a ver se tardan un día dos días hasta tres días se pueden tardar pero no se desesperen acá es nivel aquí también este lo voy a descargar para jugarlo otra cosa es que si quieren seguir ganando en gemas con estos juegos pues no les pongan no les pongan jueguenos así nomás sin conectarlo con facebook ni google play ni nada simplemente jueguen no cuando hagan la misión lo eliminan y cuando vuelva a aparecer lo vuelven a jugar así hago siempre gano que más con los mismos juegos nunca le le lo uno con ninguna especie de 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 redes sociales porque si lo hacen y cuando si lo vuelven a descargar esto bueno perdón perdón todo esto es para nuevos usuarios lean bien estas estas cosas que están aquí porque solamente son para nuevos usuarios si ustedes ya tienen este juego lo descargan y ya están un poquillo avanzado aunque sea en el nivel 2 o en el nivel 1 ya no les van a dar ni unas gemas hagan lo que hagan así que si ya lo están jugando y ya lo tienen descargado y lo vuelven a lo eliminen y lo vuelven a descargar y les aparece avanzado entonces no lo jueguen porque no les van a dar ninguna gema lo que pueden hacer que yo también a veces es lo que hago con los juegos que ya tengo conectado con las redes sociales es hacer tengo varias cuentas de google play así que me meto a otra cuenta de google play descargo este juego de nuevo lo vuelvo a jugar y me vuelven a dar las gemas pero traten de no de no de no añadirlo asociarlo a ninguna otra cuenta simplemente jueguen o cuando ya terminan de jugarlo lo eliminan y vuelve a aparecer lo vuelve a jugar y siguen ganando gemas ya que tienen deben de ser nuevos usuarios para poder jugar este juego hay bastantes ofertas así que este juego blaze of battle lo voy a dejar por ahí en descripción del vídeo por si les aparece jueguen o está bastante sencillo lo descargue ayer ayer apenas lo descargue y hoy ya terminé terminé de hacer en la el centro urbano a nivel 7 no puedo creer fue muy rápido en probablemente como en un día un día y medio ya hice todo lo que tenía que hacer ahora no estoy esperando que me den las gemas pero como dije nuevamente les vuelvo a recordar que deben de tener desbloqueados los los anuncios en su móvil si los tienen bloqueado por ahí me han dicho que no se los dan y que no se los dan alguien me dijo una vez play can descargue los móviles jugué hasta nivel 13 ahora estoy en el nivel 14 y aún no me han dado las gemas amigo como ya dije tienen que tener desbloqueados sus anuncios en su móvil si los tienen bloqueado no les van a dar las gemas no se las van a poder dar por ninguna razón aunque aunque manden mensajes a social point como ya dije es esto es independiente deben de desbloquear esos mensajes y luego en ocasiones aquí es que es el castillo aquí hay que hacer el castillo a nivel 12 el castillo de los móvil para que te den las gemas por ahí la que quiero jugar es la otra se quedó arriba vamos a ver si está todavía me apareció ya no 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 me aparece la otra es hacer los monstruos a nivel 2 y te dan 150 gemas me parece que está bien y esta otra también también la recomiendo está ya también la hice en una ocasión y la voy a hacer de nuevo para ganar más que más ya que quiero comprar una nueva isla esta no está tan difícil aumentas bastante del nivel rápido ya que puedes comprar muchos edificios y todo ese rollo así que o sea ganar todas estas gemas por jugar este juego poner está tan mal casi 400 gemas jugar a este juego no está tan mal el juego no está feo la verdad que está un poco divertido no está tan mal además de que vas aumentando vas haciendo los edificios cada vez más con un nivel más alto y te dan bastante experiencia y los monstruos toda bastante experiencia y puedes aumentarlo bastante rápido este juego también estoy a punto de descargarlo también es poquitas gemas son poquitas 100 son poquitas solamente 22 pero es de juegos que se pueden jugar sencillos llegas rápido a nivel que se requiere como este bueno no no esto si no lo recomiendo a nivel 30 y esa esquema pues una grosería también hay que checar bien qué es a dónde cuáles son los los juegos que están más fácil para jugar lean bien lo que dice ahí lo que le convengan más pues descargan lo que sí recomiendo es los modos ese sí es también está bastante bien nivel del castillo ahí está a nivel del castillo a nivel 11 y todas estas gemas bueno a ojo si lo descargan aquí solamente le van a dar las gemas cuando llegan a nivel 11 y después si llegan al nivel 12 como ya estaba como estaba el otro hay varios no no les van a dar nivel 2 solamente este y lo pueden eliminar de nuevo volver a jugar y agarrar el nivel 12 así o descarga no en nivel 12 para que les den las gemas del nivel 11 y a lo mejor cuando llegan a nivel 11 puede que se las den pero lo dudo depende en donde lo descargues los descargas en ésta te van a dar esas gemas y ya no tienes que llegar a nivel 12 tienes que eliminarlo y volverlo a jugar que a mí no me han dado así así que muchísima suerte este hay juegos que no son muchas gemas pero está fácil de jugarlos no creo que sea tan complicado así que muchísima suerte con esto alguna pregunta dejen abajo en los comentarios yo sí les recomiendo que jueguen los move la cuenta que está de nuevo a nivel 12 el castillo y nivel 11 tienen que escoger una de las dos y luego que lleguen a ese nivel yo creo que lo más sensato es conseguir ésta por si tenemos suerte y nos dan las del nivel 11 también pero lo dudo depende si lo descarga aquí te van a dar esa así que mucha suerte y bueno como ya dije nuevamente cualquier duda en los comentarios y se la respondo no se les olvide que hay que de bloquear los anuncios del móvil si no no dan nada pero nada de nada ya dije es por eso que por ahí algún amigo ha tenido muchos problemas que hizo este de los móviles y no le dieron ninguna gema que mal ojalá que todavía lo tenga por ahí y si está viendo este vídeo bueno amigo pues quita los bloqueos que es por eso que no te las dan hay varios juegos que se pueden jugar y no está tan difícil está fácil como ya dije el otro juego lo descargue simplemente lo descargue y ayer en la noche y hoy pues apenas vamos a ver qué hora son son va a dar las 5 un minuto para las 5 lo descargué de ayer como a las 8 de la noche y ahora ya tengo él el centro urbano a nivel 7 que era lo que se requería estuvo bastante es bastante sencillo solamente compré algunos edificios les empecé los empecé a subir de nivel y todo ese rollo y bueno qué pasó que bien rápido lo hice ahora solamente estoy esperando yo creo que ahora que que entre al otro juego y regrese acá cuando cargue seguramente me va a dar las 150 gemas bueno eso espero pero bueno no he tenido ningún problema cada que fue un juego así en me lo dan en un rato terminó de hacer eso a veces si tarda un poquito como ya dije pero bueno son 150 que más lo jugué en que como en un día estuve jugando este juego y me la van a dar bueno pues creo que no es mucho está bastante bastante bien bueno amigos así es como voy en la carrera ahora estoy en la vuelta 11 a la mitad de la vuelta 11 voy que pasó ahí voy segundo lugar que pasó agua o no puedo creerlo bueno voy segundo lugar después de que iba bastante atrasado bueno estoy acá a punto de alcanzar a la malvada de big mamá a big mamá te odio pero con odio jarocho bueno amigos vamos a ver qué es lo que podemos hacer solamente bueno no no es mucho vamos a tratar de recolectar algo aquí y espero que todos estos trucos le funcione a mí me funciona bastante bien he ganado bastantes bastantes gemas he ganado algo así como unas cuatro o cinco carreras solamente ganando en las tareas las gemas sin gastar nada de dinero real simplemente hago las tareas y así es como he ganado de tres a cuatro carreras y esta carrera pues también casi la voy a ganar la voy a ganar casi con pues haciendo esto no haciendo esto de las tareas vamos a ver qué es lo que nos piden por ahí a que mal cruces bueno vamos con los cruces creo que bueno no sé qué opinan creen que pueda llegar a la vuelta 15 ya estamos un poco más creo que hoy en la noche a lo mejor llego a la vuelta 12 y todavía faltan siete días siete días y esas 11 horas que el que sea para hacer este esta parte que está aquí bueno yo creo que tal vez puedo ganar además que voy a conseguir gemas que más con la además que voy a conseguir que más d de las que gané con este nuevo juego así que estamos a punto de tener un poquito más de gemas y voy a descargar los móvil para ver si puedo conseguir esas 400 gemas así que bueno si quieren gemas jueguen este juego pero como ya dije nuevamente no se les olvide el bloqueo de anuncios en este es lo más importante y luego chequen bien qué es lo que la misión que tienen que hacer si no no les van a dar nada de gemas y nomás lo hacen a lo loco como se dice vulgarmente bueno vamos a ver si me dan por ahí algún cruce pues no me dieron nada voy a tener que creo que ya adelanté los cruces no tengo para adelantar el cruce qué mal por eso bueno amigos así es como voy en la carrera hay mucha suerte con las gemas no tengo por ahí cruces vamos a ver aquí bueno todavía faltan unos minutos vamos a adelantar esto ah bueno ahí me dieron algo vamos a ponerlo de nuevo a ver si pueden darme los cruces de una vez quiero pasar esto vamos vamos a adelantar este nuevo cruce ah bueno tenemos llena la torre tenemos llena la torre nidal vamos a quitar a este malvadillo y ahora sí espero que me lo den ah bueno ahí está de nuevo que bien genial super ahora sí me están dando las eclosiones y todo por ahí me dijeron click a mira los vídeos hay tiempo lo sé que hay tiempo amigos pero bueno no me sirve de nada mirar un vídeo si si tarda más de un día para poder hacer un cruce eso ya no no es de dios ahora sí me están dando los cruces mucho más rápido ahí está solamente para avanzar 24 gemas haré los combates por ahí y bueno trataré vamos a ver cuántos minutos llevamos no llevar mucho 14 minutos bueno amigos mucha suerte con este dragón espero que pueda conseguirlo o que podamos conseguirlo porque se ve bastante genial aunque estaba enojado porque no me daban los eclosiones bueno finalmente ahora sí me la dieron después de hacer un malvado reporte a social point soy clica suerte bay suerte con las gemas de las tareas